Bienvenidos a 6Gamers Hola gente del mundo, aquí Yaman y Abachi Invitada a un Let's Play de Sombras en Hordor Porque ella me dijo que estuviera en su replay de las aires 2 Yo no le dije, él se metió a salir La voz de Mari La voz de Goku ¿Entendiste algo de lo que dijo? A las bullies de la sala maleikon maleikon sala Aluki como el meme ese que están haciendo Aluki y alajabalur como el No, no Abachi No tiene ni No sé nada del juego Ni del mundo del señor de los anillos No tenías que decir eso, ahora todo el mundo me van a hacer bullying y se van a suscribir por eso Claro que no, van a querer culturizarte y te van a motivar a que juegues y veas las películas No, o me van a insultar que es lo más probable Se me escondió el micrófono Perdón en un enciago ruido Marca a los 5 caudillos Ah bueno, verdad, habíamos quedado con la hermosa sorpresa de que ahora podemos Convertir a ejércitos enteros a nuestra disposición Pero como yo me pudo abarrar todo esto, ahora no hay caudillos para dar Porque están moridos, porque están tirados ahí en el piso así Ellos los mate a todos Ellos los mate a todos Y ahora resulta que necesito a los otros Hay uno vivo La verdad Este... Pero por ahora Como lo que nos interesa es hacer las funciones principales Vamos a hacer las principales de cacería Me imagino que nos van a desbloquear algo bueno Y ya después yo me encargaré de volver a poner todos los caudillos ahí Así que... Vámonos para... Cura Esos magos me recuerdan los de Assassin's Creed ¿Cuál es el mago? El mapa Ah, el mapa, sí Sí, como yo he dicho antes Este juego tiene muchas referencias a Assassin's Creed Es muy parecido en muchos aspectos Si me consigues a alguien que se parezca a Exxion, se lo agradeceré No ¿No? Talion es un sangrón de mierda Y celebrar por lo único que quiere es venganza Bueno, los dos quieren venganza Venganza Pero... ¿Por qué ahí siempre están un todos contra todos? Porque ellos son malos ... ... ... ... ... Ellos son criaturas salvajes. Y tu matas todos los que se mueren. Si. Porque yo no. Ah, ya está muerto, ok. Vamos a la misión entonces. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque mataste a los animalitos. ¿Qué animalitos? Estás viendo que tenían 10 y 3, pero la cacería mayor. Este enano dice saber dónde hay más artefactos del pasado de Celebrimbor. Para tu ventaja todo está en español, tanto sus títulos como audio. Reconocerás algunas voces, lo sé. Hola. Esto se parece a Wolverine. Físicamente. Y nada de ella se desperdiciará. Ella. ¿Cómo te llamas, Montaraz? Talvio. ¿Qué eras? ¿Se miente? No, en realidad era capitán. ¡Uh, mil disculpas! Tenemos a un capitán aquí mismo. Bueno, estén atentos, eh. Viene el capitán. Apilen bien las espadas y... No olviden lustrar las botas. Por eso es que los mató. Sí. Y dime, capitán. ¿Alguna vez casaste a un Brawl? ¡Oh, shit! Vamos contra un Brawl. ¿Es lo que me prometiste? Sí. Pero no hubo cualquiera. Sino el más grande que he visto en la vida. Estoy tan normal. ¡Repáremonos! No tendré problema. Me entrenaron muy bien. Mi perra, Plata, estaba bien entrenada. Pero igual se la comió un huargo. ¿En qué? Un huargo. No tiene reglas, capitán. No vamos a formar pilas para que alguien juegue con nosotros. Esto es de instinto. Es de víscera. Claro. Y, como podrás ver, sea algo de ambas. Si quieres aprender a cazar... Sígueme. Algo me dice que vamos a tener una habilidad que vamos a progresar muy bien, así como en el Capitulipo Santo. Claro, amigo. Y eso se supone que es un enano. Sí. Pero se ve alto. Pero si no vamos a Talyon. Aquí el Talyon es alto. De hecho, no estéis seguros si los hobbits son más pequeños. Pero si el Talyon te conviertes en otra persona. Puede que una mejor. Pero uno nunca sabe. Cuando cazaba a Wargos aprendí sus hábitos rápidamente. Pero los Caragos, esos malditos son más duros. Tardé casi un año en comprenderlos. ¡Ja! Caragos. Esas bestias odian el alma. Una vez intenté cruzar un río montado en uno. Y escaló el acantilado conmigo en el lodo. Es asombroso lo que hacen para no bañarse. No me está bien. La cacería es mi amante. Peña. Fascinante. Cautinadora. Y no me fastidia como mi esposa. No has vivido hasta que no empiezas a cazar, Capitán. Hasta el aire huele distinto. Huele a triunfo. Ya me tienes como fastidiadito. ¡Por aquí montarás! Por cierto, se cree que las mujeres enanas parecen hombres porque también tienen bigotes. Y barro. Ese de ahí parece bastante agresivo. Nunca intentes sorprender a una. No es mal que yo soy bastante alta, ¿no? Te olería leguas de distancia. Mira ahí está uno de tus animalitos. ¿Por qué no vas? Es un animalito. Pídele que te lleve. Conseguiste la habilidad que te permite contraatacar el ataque en salto de un Karagor y dejarlo aturdido. Creo que ahí por qué no. Nunca, Karagor ataca, tienes dos opciones. ¿Derribarlo? Deja que te envista. Sí, bueno, eso intenté. Me mató. Nadie monta en un Karagor al primer instante. Las cicatrices. Las cicatrices. Y el pobrecito está sangrándose ahí. Le mordieron el cuello. Y bueno. ¿Qué cicatrices? Está muerto. Ese de ahí parece bastante agresivo. Nunca intentes sorprender a un Karagor. Te olería leguas de distancia. Mentira, porque yo he montado en ella. ¿Por qué no vas y te presentas? Pídele que te lleve. Llévame. Hola. Mi nombre es Talion. Vengo a que me lleves. Llegarlo o comer tierra. Llegarlo. Llegarlo. Ok. No te retrocedan. Resistir, debe ser uno, con una bestia. Mira, pero él se monta como si nada. Wíe! El se ve muy cuchi Porque el es muy chiquito Pero el animalito Va a sonar mal La bestia en la que el está Es más bonita Es blanco Es como blanco Pero es un poco ilógico Porque en el mapa pasado Te enseña Bueno, no desbloquea la habilidad Ah, ok Deserriven al enano Tendrá una caída larga Es riven al enano Por el típico Le va a tener una caída larga Porque es enano Porque es enano Mira, está Leon vs. Torbin Para ahí quien mata más Eso solo me da a entender algo Y si a pesar de que yo no sé nada Del señor de los anillos Si sé que el enano y Legolas Vivían peleando A ver quién mataba más O... Si Legolas es sensual Hace mucho que cazas en Urnen Enano Durante años Antes era una tierra más pronta Ahora la ruina Se cierne sobre ella Cállate Como en todo Bordor Si Pero la ruina Le da emoción A la cacería Claro que puedes Montar un cabrón Pero puedes disparar Desde él Los anillos ¡Acáme de acuerdo! ¡Ancharakon! ¡Aplastará al enano! ¡Qué sentimiento! ¡Vale el doble! ¡Ese! 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 ¡Sino de la estupidez! ¿Quién? ¿Quién? Torbin, Elena ¿Por qué? ¿No sabés que está viendo cantando? Bueno, pero si se divierte así, pues Es una cacería, eso, man Chua, es lo más relajado Es que la 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 Los matamos Espero que no se me encienda la barba Jajaja Si, si Si, si Por lo general, no me cuesta tal General, man No Tienes que creer en mí No Ahora la prueba final Combátelos como quieras ¿Se te agotan las lecciones? ¿Hablas de demás? Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al Graugno Siempre estaré ahí para ayudarte Veeey, que inútil La clave de la cacería es la disciplina Aprender a encontrar el momento justo Sin que te lo indiquen Ajá Y eso exactamente cuando leí ¿Por qué me enseñó una águila gigante a Estados Unidos? Decidí dejarla vivir Justo antes ¿No leí justo antes de qué, David? De que me soltara sobre la roca Hora de cazar Podríamos haber obtenido No creo que sea de mucha utilidad Que estés encima de un animal Si te quejes encima de él Con un solo oro así que Y, 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 y Y, y, y Ah, mordito Mi caragor está muerto Veee Viste, no es de mucha utilidad Vamos a avanzar un poco ¿En serio desde aquí? Encontraremos otro campamento Ahora la prueba final Ah Hátelos como quieras Pensé que te habías dado cuenta con Con el marcador ¿Hablas de demás? Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al graugno Siempre estaré ahí para ayudarte Me vuelvo un conflicto ¿Y por qué le salen tres rayitas? ¿Y por qué le salen tres rayitas? Porque es una bestia Este es el símbolo de los grau... De los cargos Una vez seguía un águila gigante a Estados Unidos Decidí dejarla vivir Justo antes de quemar ¿Qué piensan del nuevo gen? No estoy seguro aún Pero parece más duro que ahora de cazar Se supone que si hago esto El caragor se cura Pero no me acuerdo dónde Ah, ya le di la vida ¿Cuál es tu vida? En el tripulito Hay dos barras Una roja Y una roja más chiquita Ah, ya Pensé que la roja chiquita Era como una segunda barra de vida tuya No No Ok Ok Eso Creo que si te le acercas los... Ahí Ok Ordin está demasiado callado ¿Qué querrá decir con eso? Ehm Serás una gran comida enano Torbin necesita ayuda Necesito otra armadura Esta se cae a pedazos Por eso es tan emocionante la cacería Para que sepas Ya lo tenía Claro ¿Qué tiene que ver montar caragors con matar graos? Sí, por favor explícame Si tú lo dices ¿Casa? El respeto se gana ¿Quién sabe? Hay de que hasta te llame señor, ¿eh? Y se fue Nos dejó ¿Tú qué piensas? Que me he caído bien Bueno, desbloqueamos una nueva habilidad Este hermano está lejos de casa No toda la gente errante está perdida ¡Yay! Bueno, supongo que ahora Iremos aprendiendo más Habilidades Con nuevas misiones de caza De hecho aquí tenemos una cerca Pero... Vamos a ver qué tanto nos demora hacerla Porque... Vamos a avanzar en el tiempo Para que haya nuevo... Bueno, por lo menos se convierte en caudillo Bien, ahora hay más gente Necesitamos que hayan más caudillos Por eso lo hice también Por eso lo hice también Vamos a esta A ver si nos da tiempo Por lo menos para verla Si nos da tiempo de hacerla completa No importa Tampoco para dejar esto tan corto Porque no es la intención, ¿verdad chicos? ¿Verdad Abachi? ¿Qué se siente visitar las tierras del señor de los anillos en un ambiente digital? No sé No sé Si, Sage Compañeros de caza Sorbonne tiene que enseñarte más cosas sobre la caza Antes de que puedas invitarte al gran grout blanco ¿Es ese? Si Yo pensé que ya íbamos directo al grout Pero está bien Enséñame más, pequeño nano Pequeño es algo Lo estoy insultando Espero que no te intimiden mis cicatrices No, para nada Yo también tengo algunas Seguro que sí ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra, eh? ¿Castillas? O O te Lastimaste gritando a los soldados Para que se lanzaran a la batalla Cuidado Mis cicatrices son muy Profundas El poderoso Grau Me hizo esto Me hizo esto También se llevó Mi compañero de cacería O sea, casi lo mata … Abe Y... Why...? Bueno, otra lección para ti, mi capitán Tal vez salgas ileso de todo esto ¿Y qué absurda lección pensaste esta vez, ah? ¿Abatir Crevain para prepararnos para el poderoso Graug? ¿Quieres cazar Graugs? Bien Pero no uno cualquiera Este es especial Ah, sí, vamos directamente a él Y tan fuerte que puede reclamar como propio un territorio Y tú y yo hemos entrado en él Ok Dime, capitán, ¿alguna vez has matado a un Graug? Hoy va a ser el primero de muchos Así habla un cazador Mis tripas me dicen que podrías llegar a sobrevivir, capitán Me alegro de oírlo, porque es tu parte más importante Deduzco que tienes un plan para matar a ese Graug Sí, es un poco más grande Pero blanco como tal no es Te lo voy a contar paso a paso Paso 1 Cuando esa bestia esté devorando a un Uruk Te acercas a hurtadillas por detrás Y le das en el tobillo ¿Por qué no en su garganta? Hay una sola zona en la que el Graug no está cubierto de escamas Por algo llaman a las debilidades talones de Graug ¿Quieres que me acerque sigilosamente? Si te la siguen, el cerro sin que te aplaste, sí Ahí está Qué buen, buen espécime Va a tener un final digno Ok Mateta para colocarte detrás del lado Deja bien Ok ¿Quieres que pueda hacerlo a la primera vez? No Gracias Estoy en mi idea Lo mismo Empezando porque Se le fuiste desde esta isla, se le pasaste por todo el frente No deberías irte por el otro lado ¿Por acá? Sí Técnicamente debería llegarle mientras está distraído con él Mientras está saltando Tengo que herirlo en el tobillo para que sangre Ok Que lleno, que lleno, que lleno Hay No había uno A ver, a ver, a ver Yo lo distraigo con mis encantos Mientras tú, capitán, le disparas a la cabeza Parece fácil Métepé Ok Ok ¿Y por qué tienes que ir hacia allá? No sé Eso es a lo que él se refiere con que lo distrabe Ok Ok ¿Y ahora? Gol Wow 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 Damn, dude ¿Y el paso 4? ¡No hay paso 4! Tendría que estar muerto. Algo hiciste mal. Sigo tus instrucciones. ¡Pues ese es tu problema! Casa Graus, consigue la habilidad de... ¡Oh, por Dios! ¡Nos vamos a matar en esa cosa! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡¿Qué haces?! ¡No se puede montar! ¡Shit! Esto me recuerda a todo jugar. Pero más fácil. Y bueno, supongo que es el tutorial. Ya después se pondrá... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo es que te confundes? O mejor dicho, ¿por qué te confundes? No sé. Pasa. Tú también te confundes a veces. No. Yo soy perfecta. Aunque aquí se ve no tan grande. Me hiciste mal. Sigo tus instrucciones. ¡Pues ese es tu problema! Tú eres pro. Tú traspasas las cadenas. Tengo una idea. ¿Qué haces? No lo haces. Ok. Vamos bien. Vamos bien. ¡Aquí estamos! ¡Así se caza! ¡Diablos! ¡Este es genial! ¡Este es genial! ¡Se lo come! Pero ya le queda casi nojito a la vida Tengo que agarrar a uno Creo que así no lo hagan No, pero no se cura ¿Será que lo tienen que matar? ¿O sí se cura? Sí se cura, poquito ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien, capitán! ¡No estuvo mal, chicos! ¡Aquíéntate! Uses instinto, valor y respeto Fin de la instrucción Tienes agañas Vamos a abrir unas cuantas ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Eso estuvo muy bueno! ¡Vamos a dejarlo hasta aquí! ¡La verdad! ¡No pensé que esta Leon iba a ser algo como eso! ¡Pero nada, muchachos! ¡Ese que estuve callado! ¡Babache también! ¡Pero estábamos enfocándonos bien en lo que hay que hacer! Ya estaba entendiendo el juego ¿Si viste que es más o menos como un Assassin's Creed? Sí Muy parecido, solo que con criaturas mitológicas No, mitológica no es medieval Pero bueno, muchachos, un placer como siempre tenerlos con nosotros aquí en los gameplays del canal Esperamos que por favor... Es como si la oscuridad de Mordor no tuviera efecto contra ese enano A diferencia de lo que sucedió con los hombres, los siete anillos de poder no convirtieron a los reyes enanos en espectros Son tan inflexibles como la roca y no se dejan dominar por el mar Por eso Sauron juró destruirlos Recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir y activar la campanita que es gratis Para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos videos Y pues... Pues nada Nada Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.